No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Pero cómo la vacila ella con ese chocho que tiene en la palca? ¿Quién sabrá con ese chocho bonito? ¿Sería el ratón o la cucaracha? Tírala por el centro, para romperle la malla, porque yo soy el designado Chocho, que bonito está, mira, mira como va a estar, mira que vaya Chocho, que bonito está, mira, mira como va a estar, mira que vaya Pero mira, pero mira que chocho bonito, mira que chocho bacano, el que tiene ella, hombre, en la espalda Mira que estoy preparado, listo aquí con el palo, pa' matarle a ella, compa, la cucaracha Pero mira, pero mira que chocho bonito, mira que chocho bacano, el que tiene ella, hombre, en la espalda Mira que estoy preparado, listo aquí con el palo, pa' matarle a ella, compa, la cucaracha Chocho, que bonito está, mira, mira como va a estar, chica que vaya Chocho, que bonito está, mira, mira como va a estar, chica que vaya La mujer del policía, compadre, tiene carro y tiene moto, pero quiere solillo, compadre La mujer del policía, la mujer del policía, tiene carro y tiene moto Pero quiere sabor compadre, dice así Yo le he comprado de todo, yo no sé que voy a hacer Con quien, con esa chica a mi lado, me voy a enloquecer Hasta yo le he comprado de todo, yo no sé que voy a hacer Con quien, con esa chica a mi lado, compadre, me voy a enloquecer Oye, nada Buenas noches Y ven el peluque, compa, compa, compa Y eso, la mujer de policía, tiene carro y tiene moto, pero le hace falta su bolillo, metidete al coco La mujer de policía, tiene carro y bicicleta, pero quiere compay, para que se quiera Papá, yo no sé que quiere ella, yo la he acostado de tonto La mujer de policía, tiene carro y tiene moto, pero le hace falta su bolillo, metidete al coco Yo la he comprado de todo, se pega a ropa Yo no sé que quiere ella, yo la he comprado de todo La mujer de policía, tiene carro y tiene moto, pero le hace falta su bolillo, metidete al coco Coco, coco, desde que se pega, desde que lo pego, desde que se pega Yo no sé que quiere ella, yo la he comprado de todo La mujer de policía, tiene carro y tiene moto, pero le hace falta su bolillo, metidete al coco La mujer de policía, tiene carro y tiene moto, pero le hace falta su bolillo, metidete al coco La mujer de policía, tiene carro y tiene moto, pero le hace falta su bolillo, metidete al coco La mujer de policía, tieneária, condenete al coco La mujer de policía, tiene carro y tiene Jeepy, tiene scenery, metidete al coco Quiero decirle, que yo sin ella, de pena me muero Oye mírame pa' hola, de que lo tima en tu cancola Deja usted decir un viento, que se puede llevar al viento Ella salía en la noche, y regresaba en la mañana Cuando ella ya le contentaba, que salía con reproches Oye mírame pa' hola, de que lo tima en tu cancola Deja usted decir un viento, que se puede llevar al viento Yo a ella la buscaba, y ella a mí me ignoraba Y ahora mami tú me estás buscando, y ahora que yo estoy pegado Oye mírame pa' hola, de que lo tima en tu cancola Deja usted decir un viento, que se puede llevar al viento Compa a la playa, la llevo a la pina Y estoy la monta en el caballo